Muy orgullosa, la niña está nominada a Revelación Femenina y estamos muy orgullosos de ella acompañándose. Son niñas que desde chiquititas la verdad es que se han preparado y bueno pues está muy lindo ver que reconozcan su trabajo y su talento por ellas, que se estén haciendo pues un nombre propio y que sean reconocidas por una asociación como esta, me parece maravilloso. Se me llena más el corazón de ver cómo cumplen sus sueños y como desde chiquititas como que han tenido claro que quieren. No, pues es un honor, ahora sí que por mí y por toda mi obra, mi producción que es un sueño hecho de verdad, de verdad le agradezco a los premios ACPT por siquiera considerarme, ya estar nominada con tan grandes actrices es un amor. Porque al final ellos llevan tantos años en esto y sus consejos como trabajar duro, no te rindas, que luego parecen solo palabras, pero son tan reales. Es hermoso ver a la gente, ver que la gente admire tu trabajo, lo que haces, pues es un honor. Yo la verdad estoy muy afortunada de tener todo esto. Erick está de gira, está en el 90s, no parado, está en el 90s, ahora están en Estados Unidos de gira. Y bueno, pues chambeando sin parar, con muchos planes, con mucha chamba.